Hola amigos, yo soy Fer Zavar y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Tienes un teléfono de Xiaomi y quieres tener este precioso tema de Android 13, pues ahora te enseño a configurarlo desde cero. Así que no te muevas, que iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con el video. Como ustedes pueden ver, aquí ya estoy utilizando el nuevo tema. Este es un nuevo tema de Android, de Android 13 específicamente. Miren, aquí hay una imagen de fondo. Quizás no se logra ver mucho porque no está con todo el brillo el teléfono, pero ahí ustedes lo pueden ver. Se ve genial. Voy a bajar un poco el brillo para que se pueda ver bien el video luego, pero ahí ustedes han notado que aquí hay una imagen. Ustedes pueden ver, aquí tenemos el widget del tiempo, aquí también tenemos el widget de la hora, aquí algunos íconos y también he agregado este widget del Chrome, que va bastante bien. Como ustedes pueden ver, también los íconos todos están de una manera circular. Eso lo hace ver bastante a un Android de stock, como ustedes ya saben. Y aquí en la parte superior, también incluso el ícono de la batería, ha cambiado el ícono también del Wi-Fi. Y aquí aparecen puntos porque no estoy utilizando mi chip. Aquí el teléfono que estoy haciendo la prueba es el Xiaomi 12. Y ahora ustedes lo van a ver también instalando en el Xiaomi 12 Pro que está atrás. Ustedes lo pueden ver que está funcionando bastante bien. Siento que se ve bastante bonito también. E incluso cuando vamos aquí a los menúes de la configuración, ustedes pueden notar que se ve bastante Android de stock. Entonces está funcionando bastante bien este nuevo tema. E incluso ustedes pueden ver aquí en la pantalla de bloqueo, también funciona bastante bien. Ahí pueden ver incluso la hora. Y cuando yo le doy tap, aquí yo puedo configurar cualquiera de estos fondos de pantalla de bloqueo. Ahí ustedes pueden estar viendo, cambia la hora. Cambia también aquí el widget de la hora. Y también puedo cambiar el color por un color diferente. Ahí ustedes pueden notar cómo está cambiando. Siento que va bastante bien este tema. Ahí ustedes pueden configurarlo de la manera como ustedes deseen. Incluso aquí hay más configuraciones dentro del menú. Y aquí cuando desbloqueo, la animación del bloqueo de pantalla también es bastante sutil, bastante sencilla, que hace ver al teléfono muy, muy elegante. Ahora, vamos a hacer la prueba de toda esta configuración aquí en mi teléfono personal. Como ustedes pueden ver, yo estoy utilizando así el teléfono con varios íconos aquí en la pantalla que estuvimos haciendo en el video anterior. Pero ahora, lo vamos a modificar para que se parezca a este. Y lo vamos a hacer juntos, paso a paso. Para eso necesito descargar tres temas. Y vamos a ir de inmediato. Para no hacer largo el video, vamos aquí a la sección de temas. Y el primer tema que vamos a descargar es este. Lleva por nombre Android 13, aquí en la sección de temas. Y es este primero, que dice Android 13. Así que, vamos a este de inmediato. Y miren bien lo que vamos a hacer. Le voy a hacer tap aquí en descargar. Y una vez descargado, no lo voy a instalar. Lo único que voy a dejar activo es esta opción que dice sistema. Lo demás, como ustedes pueden ver, icono, pantalla de inicio, pantalla de bloqueo, no lo voy a activar. Por cierto, el desarrollador de este tema es Asap Abasi. Así que es este tema el que estoy utilizando. Y le doy a aplicar aquí solamente en sistema. Recuerden bien, solamente en sistema. Ahora, lo que voy a ir es a un segundo tema. Y para eso voy a descargar el tema que lleva por nombre. La letra U y la letra I. Luego damos espacio y ponemos el número 12. Así, UI12. Y luego le vamos a dar tap aquí donde dice Buscar. Una vez que buscamos, vamos a instalar este primer tema. UI12, que aparece las 2 y 36. Muy bien. Recuerden, lo primero que vamos a hacer es darle tap aquí en Descargar. Muy bien, está descargando. Y una vez descargado, vamos a activar el que dice Pantalla de bloqueo. Aquí le activamos. Y luego el que dice Pantalla de inicio. Muy bien. Todo lo que es sistema e íconos lo vamos a dejar desactivado. Solo activamos Pantalla de bloqueo y Pantalla de inicio. Ok. Ahora sí le vamos a dar en Aplicar. Fersa bala ya salió aplicado. Ahora me faltan los íconos. ¿Qué íconos vamos a instalar? Para eso vamos a buscar el siguiente tema. El tema lleva por nombre Oxygen OS. Muy bien. Ahora le vamos a dar tap aquí en Buscar. Oxygen OS 12. Y vamos a escoger el primero. Que parece que hay hojas ahí desplegándose. 2 y 36 también. Y le vamos a dar en Descargar. De la misma manera como hemos hecho con los demás temas. Como ustedes ven ya descargó. Ahora sí vamos a desactivar todas las opciones. Y lo único que vamos a dejar activo es esta opción que dice Íconos. Una vez que hacemos eso solamente le vamos a dar tap en Aplicar. Eso era lo último que nos faltaba. Así que ahora ya podemos salir del tema y vamos a ver si es que se parecen o no. Wow. Ahí está. Está completamente desordenado. Pero ahí está. Primero voy a eliminar este widget de la hora. Y voy a dejar solamente 4 íconos aquí en la pantalla. Muy bien. Ya tengo 4 íconos. Ahora sí a eliminar esto. Y vamos a buscar dónde se han quedado los widgets. Como ustedes pueden ver no hay los widgets. Entonces si no les han salido los widgets. Lo que vamos a hacer es instalar nuevamente el tema UI. En el caso mío como ustedes han visto estaba lleno lleno de íconos. Y es por eso que no me ha salido. Entonces yo lo voy a instalar nuevamente. El que dice UI 12. Le doy aquí en buscar. Y vamos a instalarlo nuevamente. Recuerden que en el UI 12 es pantalla de inicio y pantalla de bloqueo. Lo voy a dar en Aplicar. Excelente. Ya está aplicado. Pantalla de bloqueo, pantalla de inicio. Y al salir como ustedes pueden ver. Wow. ¿Qué pasó? No aparece nuevamente. Entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a bloquear. Desbloquear el teléfono. Quizás ahora sí aparezca. Desbloqueamos. Y aquí están. Como ustedes pueden ver aquí están. Solamente se ha movido momentáneamente. Y ahí están. Ahora ya los tengo aquí. Los widgets de la hora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar también aquí el widget del Chrome. Para eso voy aquí a donde dice Gidgets. Y voy a buscar la opción del Chrome. Aquí está el Chrome. Y como ustedes pueden ver aquí me aparece la opción del dinosaurio. Lo voy a acercar. Y ustedes lo pueden ver mejor. Chromium 2x2. Muy bien. Lo topo. Y lo voy a pegar por aquí. Allí está. Ahora, otra de las opciones es aquí que mis iconos no tienen nombre. Para que no tengan nombre es bastante sencillo. Hago el pellizco en la pantalla y me voy en esta tuerquita aquí. Y lo voy a poner en esta opción que dice No Mostrar Texto. Por lo general viene así con Mostrar Texto. Pero en el caso mío, se ha movido como ustedes pueden ver. Lo voy a poner en No Mostrar Texto. Allí está. Cuando le doy en No Mostrar Texto y lo voy a poner también en el 4x7. Allí está. Excelente. Ahora sí voy a ordenar un poco aquí los iconos. Ya están. Ya lo tengo en 4x7. E incluso puedo agrandar un poco mis iconos ya que están bastante pequeños. Voy aquí en Pantalla de Inicio. Y voy a buscar los iconos. Tamaño de icono. Lo voy a agrandar un poco ya que están bastante pequeños. Allí está bien. Excelente. Como ustedes pueden ver, ahí ya se ve un poco más grande. Y ahora solamente voy a buscar el dinosaurio del Chrome. Y lo voy a poner aquí al costado. Ok. Allí está. Como ustedes pueden ver, ya se parece bastante. Y es así como queda. Bastante sencillo, ¿verdad? Solamente aplicamos los tres temas. Las opciones que nos gustan. Y luego lo único que vamos a hacer es ponerlo de esta manera. En caso quieras ponerlo de la manera como yo lo tengo. Allí está. El wallpaper viene en el tema. Los widgets vienen en el tema. El widget del Chrome viene por defecto en todos. Y ya tengo mi tema muy bien personalizado. Completamente parecido a Android 13. Incluso cuando yo bloqueo la pantalla, chicos. Allí está. Como ustedes pueden ver, se ve completamente igual a Android 13. Ahora sí lo tengo configurado en estos dos teléfonos. Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro. Ahora les toca a ustedes configurarlo en su teléfono. Y dejarme algo aquí en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Bye, bye.